Hey, si, no puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti, mira Me encuentro aquí sentado escribiéndote esta canción Porque yo quiero que estés aquí a mi lado y que estemos cantando aquí los dos Es que mientras va pasando el tiempo te voy extrañando más y más Nada se compara con lo que yo siento pues para mí eres alguien muy especial Y es que cada día te pienso pues no te puedo olvidar Extraño tus hermosos labios y también tu forma de besar Decirte al oído te amo y sin dejarnos de mirar Agarrarte de la mano y en cualquier momento platicar Te extraño y es que no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti Pero esta razón para que pueda ser extraño Quiero estar a tu lado, te extraño demasiado, demasiado Genunciando que la verdad me haces muy feliz Y es que sin ti no puedo ser fuerte, pues este corazón fue hecho para quererte Ya que tú me das las energías, estás a mi lado y puedo ver brillar el día Pero esta razón que siempre me da esperanza, aquella persona que no dejo de imaginar Es que ya no puedo más resistir esta paz, pues extraño cada día y te amo más y más Lo que me pregunto es cómo es que tú estás Ya que yo estoy muy triste y no puedo dejar el pasado atrás Pues desde que tú te fuiste ahora ya nada es igual Los días son toda una mierda y hace todo fuera de lo normal Te extraño y es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti Y eres la razón para que pueda ser extraño Quiero estar a tu lado, te extraño demasiado, demasiado Porque la verdad me haces muy feliz Yo quiero decirte que no puedo estar sin ti Y me haces tanta falta, te quiero a mi lado contigo Soy feliz, este amor es verdadero Tú sabes que no te miento y también te soy sincero Te necesito, te necesito, dime qué es lo que pasa, por qué no estás aquí Tú eres la única en la que yo confío y también la única mujer que yo más quiero y me hace vivir Te extraño y es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, eres la razón para que pueda ser Te extraño y quiero estar a tu lado, te extraño demasiado, demasiado Porque la verdad me haces muy feliz Te extraño y es que no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti, eres la razón para que pueda ser Te extraño y quiero estar a tu lado, te extraño demasiado, demasiado Porque la verdad me haces muy feliz Te extraño y te extraño y te extraño